Música Hola amigos, bienvenidos a este canal Vamos a un nuevo video tutorial de webs CMS gratis Y vamos a seguir con el curso de Joomla paso a paso Este es el video quinto, el quinto video tutorial de este cursillo Y vamos a ver como podemos, bueno, pues primero instalar una plantilla Ya vimos anteriormente pero con las predeterminadas que vienen en Joomla En este caso he cogido una plantilla externa de una página Y bueno, pues la he subido a Joomla Y vamos a ver, bueno, más o menos lo que trae la plantilla He cogido una plantilla, como veis, un poquito, bueno, que tenga un poquito más de color Sobre todo que tenga un contraste Una plantilla, bueno, normalita, no es nada del otro mundo, ¿vale? Y bueno, pues tiene algunas ventajas, ¿no? Ya nos trae, por ejemplo, los botones de redes sociales Aquí también nos trae, bueno, pues el enlace para poder subir directamente Aquí nos trae una cajetilla para buscar también El título habría que cambiarlo, ¿vale? Y bueno, por supuesto, bueno, pues los módulos que configuramos Menú principal, video tutoriales, formular acceso y luego el chat ¿Vale? Aunque habrá que hacer unas modificaciones Y por supuesto, el video que pusimos en el inicio de nuestra página web Vamos a ver las modificaciones Vamos a irnos a extensiones Sector de plantillas Y vamos a ver las opciones Y cómo podemos modificarlas A nuestra página web En este caso, vamos a irnos a MyJets Que es como se llama la plantilla Y bueno, tenemos el nombre El nombre MyJetsDefecto, ¿vale? Esto se deja tal cual Si bajamos, tenemos más opciones Es decir, podemos irnos a... Nos da una página web para visitar Y luego nos da otros enlaces para otras plantillas En este caso, templates Para poder, bueno, pues ver, inclusive descargar o comprar ¿Vale? Vamos a irnos a opciones Y aquí tenemos, bueno, pues una pequeña opción Tampoco tenemos una pequeña opción Tenemos la opción de tener un slide o no tener slide En caso de que pongamos que sí ¿Vale? Y debemos aplicar Bueno, pues nos saldrá un slide en lo que es En la parte superior de lo que es nuestra hoja No el encabezado, ¿vale? Entonces, si le damos Bueno, como veis Se actualiza, veis Ha salido aquí en esta parte de la página Bueno, pues un pequeño encabezado Con diferentes imágenes Entonces, lo que vamos a hacer es Hemos visto lo que nos trae nuestra página web Y, como veis, bueno, pues hace falta hacer algunas Cambios, hacer, bueno, pues Una serie de modificaciones Que iremos viendo poco a poco En videotutoriales sucesivos ¿Vale? Hemos visto ya la página web con la que vamos a trabajar Vamos a actualizar para ver Que realmente el encabezado ha desaparecido Y, bueno, lo que vamos a hacer En el siguiente videotutorial Vamos a empezar a modificar La plantilla poco a poco Paso a paso, ¿vale? En este caso, bueno, pues Lo primero que vamos a modificar es este título Porque de MyEarth No representa nada de realmente De lo que trata esta página web Esta página web trata de información de tecnología De videotutoriales acerca de gestores contenidos De cómo ganar dinero por internet Etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues el título No le viene al caso Y habría que cambiarlo Entonces vamos a aprender Cómo cambiar el título Cómo mantener el mismo estilo Cambiar el estilo Poner una foto Etcétera A la vez Vamos también a Ver cómo podemos Bueno, pues poner un enlace ¿Vale? En F Que sea Facebook Twitter Etcétera, ¿vale? Si estos tres no lo utilizamos Bueno, pues Quitaremos estos tres En vez de poner EPN Pinterest, por ejemplo LinkedIn O MySpace Que sería más o menos Los que representaría Bueno, pues en vez de poner esto Podemos poner YouTube Etcétera, ¿vale? Incluso cambiar también Lo que es el El circulito Cambiarlo de estilo O, bueno Lo que queramos Y, bueno Modificar Modificaríamos también Lo que es el encabezado Modificamos las fotos Y esto, bueno Lo haríamos yéndonos A lo que es la plantilla Y lo modificaríamos A través de HTML O PHP En caso de que La página estuviera En PHP ¿Vale? Entonces, bueno amigos Espero que os haya gustado Os dejaré Esta plantilla En la descripción De vídeo Para que la descarguéis Y, bueno Pues paso a paso Como vayamos Evolucionando En la modificación De esta plantilla Para Yula 3.0 Bueno, pues Ir vosotros también Modificándola Como más o menos Se Lo haga yo en el vídeo ¿Vale? Y, bueno En caso de que tengáis Algún inconveniente Algún problemilla A la hora de modificar Porque ya digo que Bueno Cuando Modificamos A través de PHP Bueno, pues Alguna vez Siempre Hay alguna pega Algún problemilla Bueno, no pasa nada Únicamente Bueno, me dejáis un comentario Justo aquí abajo O en el vídeo A posteriori Que empezaremos Mañana justo A hacer las modificaciones De la plantilla Y nada amigos Espero que os haya gustado Este vídeo No olvides Darle like Al vídeo Si te ha gustado Compártelo Suscríbete a mi canal Si quieres seguir aprendiendo Cosas acerca de Páginas web Gestores de contenido Internet Nuevas noticias Cómo ganar dinero Por internet Negocios A través de internet Cualquier cosita amigos Y nada Nos vemos en un nuevo Vídeo tutorial